Mirá, después de estar tres años sin ejercer la actividad, porque había pasado a retiro, que me haya llamado el Intendente y también por parte del Subsecretario Saliente, Daniel Borra, para uno es un halago que lo tengan en cuenta. Eso quiere decir que dentro de todo, en el momento que me tocó trabajar en la barría, las cosas han sido dentro de todo bien hechas, si no hubiese sido convocado. ¿Cómo fue la reunión que matuvo con Daniel Borra y también con el Intendente? No, intercambiamos opiniones respecto al tema de seguridad, en lo que en el ámbito del Partido La Barría, los pueblos también intervinientes del partido. La cuestión que esto está aceitado, solamente uno pone su impronta para que sea mejor la gestión. Cuento con el aval del Intendente y bueno, estamos haciendo la transición administrativa con Daniel para ya hoy finalizar con toda esa transición, ese trámite. ¿Qué cambios va a proponer? No, no, cambios por el momento, nada, tengo que hablar con todo el personal que no he hablado, pero a medida que vayan pasando los días, a corto plazo, yo voy a ponerme impronta y cambio, hoy no te lo puedo decir, pero sí ponerme impronta para mejorar ciertas cositas que por ahí están fallando o que falta un empuje y que ande todo bárbaro. ¿Cómo ve el trabajo que se está desarrollando también desde el área del Centro de Monitoreo? El Centro de Monitoreo es muy importante para todas las ciudades. Hoy la tecnología es importante para esclarecer un delito, para un accidente, para una violencia de género, para lo que sea, para prevención. Para lo que sea, las cámaras son muy interesantes, así que es bueno que todos los años se vayan aportando más cámaras, como en este caso en Sierra Chica, que se han puesto cámaras inalámbricas y que ayudan a la seguridad del pueblo. La idea también es esa, digo, llevar cámaras a las localidades. Exacto, ya se arrancó por Sierra Chica, próximamente va a ser Hinojo, Sierra Valla, Loma Negra, donde se pueda instalar una cámara inalámbrica se va a instalar para la seguridad y para otras cosas que también sirven, que ayudan en el momento que se pida. Así que, bueno, mantendremos reuniones con los diferentes referentes del pueblo para organizarnos y, a medida que podamos, ir instalando esas cámaras. ¿Qué aporte se le puede hacer al sector rural, que en los últimos tiempos denunció a Vigiatos constantemente? Mirá, dentro de dos semanas vamos a tener una reunión con la gente del campo, así que yo ya he trabajado con ellos desde delitos rurales y se puede hacer por parte de la Subsecretaría de Seguridad, trabajando en conjunto el Poder Judicial, como lo viene haciendo hasta ahora, que es bárbaro el trabajo que vienen haciendo, policía, la Subsecretaría y con la gente de la sociedad rural, se puede hacer un trabajo muy bueno. El delito cero no existe, pero haciendo una buena prevención, la estadística se puede bajar.